Loco hoch Hu 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 Aunque no soy el mejor, pero yo tengo saoco. Aunque no soy el mejor, pero yo tengo saoco. Pero yo tengo saoco. Ay, saoco, saoco. Pero yo tengo saoco. La gente me dice que es loco, loco. Pero yo tengo saoco. Yo soy medio guapa, yo. Pero yo tengo saoco. Loco, loco, loco. Pero yo tengo saoco. Oye, mira Jimmy, no me lleves loco, no. Pero yo tengo saoco. Oye, me brawini, no. Estoy loco, no estoy loco. Pero yo tengo saoco. 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 Pero yo tengo saoco.